Continuamos con el siguiente tema, la música cumbia, la gente sonidera, bueno, los seguidores de Pancho Manía, ya están aquí de Sonido California también mi compadre, bueno, continuamos con más música, con más sabor, la gente que nos está acompañando, más adelante, vamos a estar regalando las playeras por parte de Sonido Deseado, buenas noches, continuamos. Bueno señores, vamos a ponerles esta cumbia para enamorados, la gente enamorada, buenas noches. ¿Cuál es tu life? Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo de los famosos coches, Luis Villareal, Asalcalpa Guerreo y todos los famosos del barrio. Bueno, cinco Bueno, bailamos Buenas noches Esta cumbia para enamorados Vamos a dejarles para atrás, señores Esta noche es para Juanito Live Buenas noches Venga ritmo Así iniciamos Vamos 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 Buenas noches La cumbia para enamorados Ándale Pista llena, pista llena Vamos Venga ritmo Venga ritmo Venga ritmo Y esto se llama silucia de amor Buenas noches Vamos 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 Como dice Sigue los éxitos con Fabián Calleca El famoso Venga ritmo Y el sabor Villanos en Guerrero y Nueva York Hoy nada más Que cumplió Escúchala Como dice Como dice Venga el sabor Buenas noches Esta noche es para toda la gente de Santa Lucía Échale Como dice Como dice El tema Nuevamente el famoso Río Échale ritmo Y los famosos del barrio Allá en Guerrero Póngale sabor Venga ritmo Esa noche Esa noche para el famoso May Parece Gory Al famoso Jimmy Venga Sonido de Ron Santa Lucía Algo del grupo Quintana Como dice Buenas noches Venga ritmo Ándale Otra más de mi famoso Chiquis Hasta Chalpa Guerrero Y todos los famosos del barrio Y si quieres Tú Esta noche para la gente enamorada Venga el sabor Como dice Buenas noches Buenas noches Juanito La gente de Nueva York Échale el sabor Venga ritmo Venga ritmo El salud va para Unido disco móvil Buenas noches Hasta los ángeles California Y todos los famosos del barrio Esta noche para la gente enamorada Esta noche para la gente enamorada Vamos Buenas noches Pista llena La gente que nos acompaña de Brooklyn Nueva York Al sonido de Aragón Bueno Hasta ahí nos dijo el temita Damas y caballeros Poco a poquito La gente está entrando en ambiente Buenas noches Continuamos Bienvenidos